Abrazo mi corazón Mi espíritu es el de tu voz Viento y libertad Mi huella es la de tonal Fuego y fraquilad Lógrimas de tu humedad Luna y bendición Un brillo y hacer de tu sol Llevaré olor de vivir Toda sangre da siempre en sí Dos vidas salvaré Menos que lamentar En andas te han salido Ver a los que no ven jamás Huevito y soledad Pobreza que volvió Te paro manos y pies Descalzo angelito Yo te doy Consuelo Tomás Gracias doy Por regalando un día más El macarro de miel Para todos entrar Revolución de amor De paz y dignidad Por fin Yo creo que sin querer Adiós de las estes a creer Y ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad No se tendrás Y ahora mis sueños Mi fruto es el de tu flor Olas de inmensidad Mi sal es de tu mismo mar Herida y curación Mensajero de tu cantar Destino de un lugar Mis fuerzas son tus caricias Toda noche hará mil días Mi naturaleza es ser semilla Las puertas abren Y la muerte escapará Porque para flujer Hay tanto que saber perder Yo creo que sin querer Adiós de las siestas saqué Y ahora mis sueños crean Más vida, más felicidad Y ahora mis sueños crean Gracias por ver el video.